Saludos mi jefe y pues venimos con un nuevo video mas de esta bonita parte de la ciudad de East Boston Me voy a estar llevando un poquito de las diferentes calles para que pues ustedes puedan ir conociendo Pueden ir apreciando todo lo que ofrece la ciudad Alli las partes de viviendas e edificios La verdad para mi es un gusto que ustedes puedan disfrutar se la puedan pasar bien Ahí como siempre nada mas pidiéndoles que si todavía no están suscritos se suscriban a este su canal Boston Channels Blogs Llevándoles estas hermosas imágenes para que ustedes puedan ir familiarizándose Vean esta es la parte de la estación de Matherway Alli para los que tienen la idea y pues para los que no alli pueden apreciar esa famosa estación de East Boston Vean asi esta el día de hoy esta bastante bonito Aunque por rato pues baja un poquito Lo que es esa parte de imagen Pero allí tratando de De llevarles de la mejor manera Mientras esa es la estación de Matherway Vean un muy bonito lugar de área Esta es una parte de De pequeños restaurantes Acá la verdad esta bien bonito Lo que es el lugar acá Muy recomendable que pues no Se pierdan disfrutar todos estos bonitos lugares Como les comento para mi es un gusto pues que ustedes Puedan disfrutarse la puedan pasar bien Voy a estar haciendo el recorrido por la Meridian Street Para que vayan disfrutando de todo un poco Acá las partes de los costados de las calles Vean esta es el área de donde se encuentra la estación de policía Acá La parte de correo La pastafio Y pues todo lo bonito mi gente Que pueden ir viendo allí Como siempre pues tratando de De irles mostrando un poquito Para que ustedes vayan Vayan conociendo Para los que se han movido Para otro país Para otro estado Pues allí Pueden observar de como Están en estos momentos Las diferentes calles De la ciudad Y pues la ciudad en sí Vean todo Lo que se puede disfrutar acá Muy bonito la verdad Como les comento para mi es un gusto Un placer que ustedes Se la puedan pasar bien Aquí exactamente La farmacia pues se encuentra Lo que es ese famoso restaurante La Hacienda Un buen lugar a donde ustedes pueden venirse a comer La verdad que está bien bonito Todo lo que es el paseo Ahí esperando pues se la pasen bien Aquí está el Sonar Tunnel también Que está en estos días Está cerrado por aproximadamente Tres meses Así es que La verdad que en estos momentos Pues el El tráfico en este lugar de área Está bastante Bastante lento Así es que para estos días Hay que pensar Venir a esta parte de la ciudad Porque Como les comento Está bien complicado Por el cierre del túnel Voy a estar haciendo el recorrido Por la Bennington Street Acá para los que no tienen la idea Acá en esta parte de calle Exactamente aquí Por donde está La parte de iglesia Allí mismito Está el Consulado Salvadoreño Para las personas Que no tienen una idea Y pues se preguntan De donde se encuentra Pues aquí mismito Está para Que les quede la idea Como les comento Muy Muy fácil De llegar allí En el En el Parque Liberty Allí mismito Ustedes Pueden acceder A este lugar De El Consulado Salvadoreño Pues como les comento Allí vayan disfrutando De todo lo bonito Pues que esta parte De la ciudad Ofrece Las calles Las partes De costado Las tiendas Panaderías Acá Muy Recomendables También Que no Se pierdan Venir A disfrutar A buscar Ese pancito Que a veces Pues A uno Se Le da por comer Y se pregunta Donde se pueden Encontrar Esos lugares Pues acá Exactamente Pueden venirse A comprar Es como les venía Comentando Así es Como pueden Observar Toda esta parte Está bien Bonita El sol Que sube Y baja Pero como les comento Espero Allí Se la estén Pasando Bonito Disfrutando Que es de lo que Se trata Que Ustedes Vayan teniendo Una idea De todos estos Lugarcitos A veces Pues los queremos Venir a comprar A rentar A comprar Cualquier cosita Y pues allí Ustedes En En lo que es Las partes De costado Pues vayan Vayan viendo Todo lo Lo que Pues esa parte De comercio Los ofrece Así pues fácilmente Ustedes Se pueden venir Ya directo A comprar Lo que ustedes Más gustan Ya vamos a estar Tomando La Chelsea Street Ya buscando Para la parte De De La otra Ciudad De Chelsea Ahí Para que vayan Teniendo La idea Como les comento Para mí Para mí Es Un gusto Para que Ustedes Vayan disfrutando Vayan conociendo Aquí exactamente Está Ese famoso Restaurante Las Chivas Otro bonito Lugar De De comida También Que se pueden Venir a disfrutar Comida mexicana Pero como les comento Acá hay mucha comida De diferentes Países Así es que No se tienen Que preocupar Por nada Tanto hay comida Italiana Americana Y pues Lo que les tengo Mencionando De los restaurantes Todo Lo que acá Pues se puede Disfrutar Vean Todo lo que Pueden observar En esta parte De calle Y el reloj Como ustedes Pueden observar Vean Aquí también Comida China Comida Peruana Miel En esta parte De área Exactamente Aquí También pueden ver La bandera De El Perú El famoso Pollo A las Prazas Que La verdad Es bien Bien Famoso En lo que Es este lugar Que dicen Que es Un pollo Muy bueno Así es que Ahí les queda La idea Bien Ya estamos Observando Lo que es La parte De Del Puente Nuevo Por esta parte Del costado De la ciudad Entre Chelsea Y es Costa Ahí también Para acceder En esta calle A la parte De La ruta Hacia El aeropuerto Acá Está Unos Cinco Minutos Lo que es El aeropuerto Está Bien Fácil Acá Exactamente Ustedes Pueden Acceder Aquí Donde Está El camión Ahí Exactamente Ustedes Pueden Acceder Ya Para La ruta El aeropuerto Ya Desde Aquí Pues Está Unos A Unos Cinco Minutos Como les Mencione Ya Está Bien Fácil Llegar Y Pues Como Les Comento Todo Está Bien Bonito Acá Vamos A Estar Accediendo A Lo que Es Este Puente Como Como Les Como les Podía Comentarlo Un puente Que Es Nuevo Acá Es Muy Es Muy Bonito Este Puente Vamos A Estar Accediendo A La Part De La Ciudad De Chelsea Para Para que Ustedes Puedan Observar Un Poquito Miente Son Lugares Bastante Hermosos Donde Pues Se Pueden Venir A Hacer Esos Paseos Esos Recorridos A Conocer Lo que Son Estas Ciudades Bien Fácil Ahí Dice Bien Venido A La Ciudad De Chelsea Aquí Están Los Buses Que Van Hacia El Aeropuerto También En Esta Parte De Aria Como Les comento Todas Estas Calles Ahorita Están En Reparación Como Ustedes Pueden Observar Están Arreglándolas Porque Después De La Nieve Pues Queda Queda Bastante Dañada Lo que Es La Parte Del Asfalto Entonces Hace Mucho Arreglo Aparte Como Les Venía Comentando Miente Esta Ciudad Se Está Renovando Se Está Se Está Poniendo Bien Bonita Se Está Poniendo Bastante Segura Que Es Lo Que Les Estuvia Comentando Ya Actualmente Pues Se Tiene Un 75% De De Tranquilidad Muy Bonito Muy Muy Recomendable Pues Que No Se De La Ciudad Esta Es La Calle Central Avenue Que Lleva Hasta La Parte De De La Princesita Como Como Les Comento Son Videos Pues Para Que Ustedes Puedan Ir Conociendo Familiarizándose Teniendo Una Idea De Donde Ustedes Pueden Venir Hacer 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 Recorrido Como Les Comento Esta Todavía Esta Ciudad Muchas Personas La Tienen Que Todavía Es Bien Peligrosa Porque Les Recuerdo Que En Su Momento Estuvo En Una De Las Más Peligrosas Del Mundo Entonces Muchas Personas Todavía Tienen Esa Idea Y Los Videos Son Para Eso Para Que También Las Personas Ya Se Puedan Dar Cuenta Que Estos Lugares Ya Están Tranquilos Ya Pueden Venir A Conocer Esta Ciudad Que Recuerden Que Esta Ciudad Tiene Un Un 80% Allí De De Hispanos Es Más Latina Que American Bien Bonita Como Les Comento Esta Es La Parte De La Princesita Como Les Comento Está En Arreglos Como Les Comento Mi Gente Son Videos Pues Para Para Ir Conociendo Un Poquito De Las Diferentes Ciudades De Este Bonito Estado De Massachusetts Y Pues Nos Vayamos Quedando Con Esa Idea Pues Nadie Quita El Día De Mañana Como Les Comento Ustedes Que Visitan El País Vienen A Hacer Turismo Quieren Tener Una Idea De Los Lugares A Donde Se Pueden Ir A Conducer Estas Ciudades Son Bastante Recomendables Por Lo Mismo Porque Son Bastantes Latinas Mi Gente Entonces Se Puede Disfrutar Bastante Porque Se Siente Como Que Uno Anda En Su Mismo País Por Por Los Mimos Que Les Vengo Explicando Que Es Más Hispana Que Americanamente Acá Se Habla Más Español Que Inglés Y Pues Acá Lo Vamos A Estar Quedando Vigente Con Este Bonito Video Espero Se Se Hayan Disfrutado Se Lo Hayan Pasado Bien Que De Lo Que Se Trata Que Ustedes Hayan Podido Disfrutar Del Recorrido Se Hayan Podido Pasar Un Hermoso Momento Allí En Casita Disfrutando De Lo Que Siempre Les Ando Llevando Ahí Como Siempre No Olviden Suscribirse Dejar Ese Like Tocar La Recorridos Como Les Comento Ando Por Ratos A Pie Por Rato En Carro Y Pues Así Pueden Disfrutar De De Las Diferentes Maneras Cuídense Pásenla Bien Disfruten Del Video En El Momento Que Lo Vean Adiós Adiós